Tercer día de audiencias para la fijación de la pena al deportista Oscar Pistorius, ya encontrado culpable del asesinato de su novia en 2013 y que se expone por lo menos a 15 años de prisión. El abogado del atleta apeló el miércoles a la emoción para intentar rebajar la pena. Ante las cámaras de todo el mundo, Pistorius se levantó, se quitó las prótesis y anduvo con sus muñones en la sala del tribunal de Pretoria. Son las 3 de la mañana, todo está oscuro. Sin sus prótesis, su equilibrio es precario y no es capaz de defenderse. Estaba nervioso, estaba asustado, relató el abogado mientras Pistorius andaba. Poco después, el fiscal también hizo su alegato y exigió 15 años de pena. Nuestras cortes tienen un deber, su señoría. Pese a cualquier duda personal de imponer la sentencia mínima. Es un deber de esta corte, su señoría. El ex atleta paralímpico, que en 2012 participó con los atletas válidos en los Juegos Olímpicos de Londres, mató a su novia Rivas Stinkamp en 2013. Él asegura que la confundió con un ladrón. Stinkamp estaba detrás de la puerta del baño cuando recibió cuatro disparos de Pistorius.